Sí, bueno, fíjate que estamos en esta etapa, justamente lo bueno, digamos, dentro de esta implementación es que ahora estamos en una etapa muy baja de niveles de COVID, como ustedes saben, ¿no? Estamos en un semáforo ya verde y también con un reporte diario de 20 casos, ¿no? Lo que realmente se está reflejando en que la plataforma, si bien está funcionando, está todavía con pocos reportes porque hay pocos casos. Pero sí tenemos, ¿no? O sea, en el sistema, como sabes, esta plataforma, bueno, que más bien es una activación que se realiza en dispositivos con el sistema operativo Android, que son de Google y iOS, de Apple, tenemos al día de hoy más de un millón trescientos mil ya dispositivos que la han activado, ¿no? ¿Cuántos reportes se han dado en todos estos, en todos estos días que tenemos que cerrar tres semanas que se presentó? Hemos tenido alrededor de cuatrocientos veinte reportes, ¿no? De probables, este, exposiciones al COVID, ¿no? Pero, digo, estamos en... ¿Qué pasa con estos reportes? No, no, todos estos reportes lo que hacen es alertar a la gente para que pueda tomar.